Y Padre, gracias, gracias por permitirnos poder vencer obstáculos, separar este tiempo para meditar en Tu Palabra, para ser enriquecidos por el mensaje de Tu Evangelio en Cristo Jesús, para ser fortalecidos en nuestro caminar de fe y de obediencia como discípulos de Tu Hijo amado Jesucristo. Padre, te pedimos, te damos gracias por todos los que están aquí en esta noche y te rogamos por aquellos que quizás estén en camino, apresurándose por llegar y también aquellos que no van a poder, por diferentes razones, que Tu mano pueda estar con ellos también. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y Amén. Adelante. Hermanos, hemos estado en este proyecto de estas 15 tesis o principios. Espero que todos tengan la hojita. Son tesis o principios en las cuales tratamos de buscar una claridad en los asuntos que tienen que ver con la fe, con el Evangelio, con la gracia de Dios, con la palabra de Dios y lo que significa predicarla fielmente, lo cual son distintivos y énfasis de nuestra iglesia. Si usted se fija y lee las tesis, familiariza con ellas, es lo que hemos estado practicando, enseñando y enfatizando ya por varios años. Y debido a varias, vamos a decir, controversias, necesidades de aclaración, confusiones que abundan en el pueblo. Nos hemos dado la tarea de poner esto en estas tesis que son bien confrontativas, vamos a decir, y suenan bien radicales, pero están intencionalmente diseñadas así para ayudarnos a pensar más profunda y claramente en estos asuntos. So, habiendo dicho eso, ya nosotros, una vez más, siempre comenzamos viendo lo que ya hemos cubierto, y hemos cubierto la tesis número uno y la tesis tres. La tesis número uno trata con la fe y la tesis número tres trata con el arrepentimiento. La tesis número uno trata con la fe y la tesis número tres trata con el arrepentimiento. So, hermanos, hemos tratado con primero la fe y el arrepentimiento, ¿ok? Con referencia siempre al evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús, ¿ok? ¿Qué hemos dicho primero acerca del arrepentimiento? ¿Y por qué comenzamos con el arrepentimiento? Porque aquí es uno de los puntos donde, en mi apreciación, ¿verdad? El evangelio es más asaltado y comprometido. De esta manera, la mayoría de las personas, por lo general, de doctrina más saludable, hablan muy bien sobre la fe. Dice, la fe es el creer en el evangelio, el confiar, etc. Solo por la fe, inclusive, dicen mucho, pero. Entonces ponen un pero. Hermano, ten mucho cuidado cuando las personas pongan pero. A no ser que sea el pero del siguiente. Porque nosotros estamos muertos en nuestros pecados, pero. Cristo en su gran amor con que nos amó, ¿verdad? Pero cuando las personas hablen de la gracia de Dios y del evangelio, te dicen, pero. Pero usted, ahí enseguida, póngase a la guardia porque viene algo que va a acertar un golpe al evangelio, ¿verdad? Y esta es la forma en que muchos le acestan un golpe al evangelio con su definición de arrepentimiento. Así sí, la fe es importante y necesaria para ser salvo, pero hay que arrepentirse. ¿Y qué quieres decir con eso? Lo que quiero decir con eso es que tienes que abandonar el pecado. Tienes que obedecer la ley de Dios porque no es suficiente con solo creer en el evangelio. Tienes entonces que cumplir las demandas de la obediencia de la ley para que Dios te acepte. Rechazamos eso. Rechazamos eso. ¿Ok? So, rechazamos que el arrepentimiento es que usted tenga que cumplir las demandas de la ley, de la obediencia de la ley en añadidura a la fe para de esta manera ser aceptado por Dios. Y hemos dicho que el arrepentimiento es ese voltearnos, ese cambio de mente, a través del cual reconocemos nuestro pecado, nuestra culpa, ¿verdad? Tenemos ese dolor por el pecado y entonces nos volteamos de nosotros y de nuestros pecados a Cristo por la fe. ¿Ok? Se fijan entonces es, en relación al pecado, es un reconocimiento de Él, de mi maldad, de mi culpa, de mi condenación, de la necesidad de un Salvador. Y con esa convicción, con esa confesión de necesidad de un Salvador, al divisar, ver, discernir la misericordia de Dios en Cristo, nos volteamos a Él en fe. ¿Se fijan? Lo cual quiere decir, hermanos, cuando hablamos de arrepentimiento, incluimos, debemos incluir en su definición la fe porque es la otra cara de la moneda. Distinguimos entre el arrepentimiento y la fe, pero no los separamos. Decimos que por el arrepentimiento ganamos una nueva mente, una nueva conciencia, de que delante de Dios santo y justo somos pecadores y culpables. Esto trae el dolor del pecado, la contrisión por el pecado, la confesión con o en fe, a través de la cual nos volteamos al Salvador. Esas son las dinámicas de arrepentimiento y fe. Nos arrepentimos en fe. ¿Qué quiere decir? Nos volteamos a Dios en Cristo, confiando en Jesús. Si no nos podemos voltear. Entonces, ciertamente salimos de nuestros pecados a Cristo, pero ese salir de nuestros pecados a Cristo, de voltearnos de la carga de nuestros pecados y la convicción de ellos a Jesús, no es el obedecer y cumplir las demandas de la ley, porque nunca podemos limpiarnos de nuestros pecados por la obediencia. Nunca podemos limpiarnos, hacernos, hacernos aceptos a Dios por medio de la obediencia a los mandamientos de la ley. Por lo tanto, el arrepentimiento es un reconocimiento de esa realidad que yo no puedo limpiarme a mí mismo, que yo no puedo hacerme acepto a Dios que estoy en una condición de ruina delante de la justicia y de la ley de Dios y esto ahora, que yo no lo confesaba antes, ni lo creía, ni tenía esa convicción y ahora la tengo. ¿Por qué? Porque ha venido el arrepentimiento en mi vida para convertirme a Cristo. Arrepentimiento y fe. Ese cambio de mente, ese voltearme donde salgo de mis pecados en búsqueda del Salvador por ellos, en Cristo Jesús a través de la fe. Ese es el arrepentimiento en fe. El arrepentimiento, entonces, si lo vamos a querer enfocarnos en él, hablamos entonces de ese cambio de mente, hablamos de ese voltearnos, y la fe es propiamente hablando confianza, creer, confiar. Vale la pena quizás utilizar la definición tradicional que se ha utilizado en la historia, sobre todo entre los grupos reformados de lo que es la fe, que involucra tres elementos. Eran tres palabras en latín que se usaban. La primera, notitia. Eso es latín, no te preocupes. Voy a decirlo para beneficios nada más de los que conocen el patrón, pero ustedes también, ¿para qué? Notitia es la palabra en latín que tenía que ver con el conocimiento de algo. Es decir, si tú lees en el periódico que escogieron a un nuevo presidente, eso es un conocimiento de un hecho. Eso es notitia. Notitia, noticia. Noticia, ¿verdad? Un elemento, la fe salvadora involucra tres elementos. Número uno, el poder, el poder conocer, tener conocimiento de algo. En este aspecto de los hechos del Evangelio, ¿verdad? Ahora, número dos, ascensos o asentir. Es decir, tengo conocimiento de esos hechos y sé que esos hechos son reales o verdaderos. Cristo murió, resucitó. Tengo conocimiento de esos hechos. He oído, entiendo lo que significan esos hechos, notitia. Ascensos, creo que eso es una realidad, una verdad. Por ejemplo, los demonios tienen notitia y ascensos. Ellos tienen conocimiento de los hechos y saben que es verdad. Les falta algo. Que es la tercera palabra, que es la siguiente. Fiducia. Que quiere decir confianza. Confianza personal. Es esa persuasión, es esa confianza personal que usted deposita en Cristo Jesús. Teniendo no solamente el conocimiento de los hechos, no solamente asintiendo a que es una realidad allá afuera, sino que ahora es una realidad para ti. Tú pones tu confianza en ella. Tú confías en que esto es para el perdón de tus pecados. No que Cristo murió por los pecados. Ah, bueno, sí, eso yo creo que es verdad. Está bien. Pero confías tú en esta realidad para ti. Has venido a la persuasión, a la confianza que Cristo fue entregado por tus pecados. Cuando vienes a esa persuasión, a esa confianza personal, a ese descanso en esa realidad, entonces ahí hablamos de la fe salvadora, de la fe verdadera. ¿Ok? So, en ese aspecto, hermanos, entonces decimos que la fe, por eso es que usualmente ustedes me oyen a mí, identificar la fe con ese tercer elemento, la confianza. La confianza personal. ¿Verdad? La confianza como la confianza de un niño que confía, que descansa en la realidad de ese Salvador. So, el arrepentimiento es un voltearnos en confianza, voltearnos a Dios de nuestra condenación y pecaminosidad en confianza. ¿En quién? En Cristo Jesús. En la misericordia y el perdón que Dios nos ha ofrecido en Cristo Jesús. ¿Cuál es entonces el objetivo que estamos tratando de establecer? Cada vez que hablemos de arrepentimiento o de fe, limpiar la mesa de nuestras obras. Cuando estés hablando de arrepentimiento y fe, limpia la mesa de tus obras. Porque tus obras no son parte de las condiciones a cumplir para que Dios te acepte. No es el instrumento a través del cual Dios te acepta. Y una ilustración que utilizamos o metáfora es el arrepentimiento y la fe como dos manos vacías que reciben. Están extendidas y abiertas para recibir. ¿Recibir qué? El regalo de los cielos. El perdón de Dios en Cristo Jesús y su justicia por nosotros como un regalo. El reino de Dios regalado por Dios en Cristo Jesús, gratuitamente recibido, lo que se entrega como un regalo tiene que ser recibido con manos vacías. No puede ser pagado. Si yo traigo en mis manos un pago, un mérito, una obra, un sacrificio, para recibir el regalo, lo estoy contaminando, lo estoy rechazando, estoy diciendo que el sacrificio de Cristo no es suficiente para salvarme a mí sin mis obras. Tengo que de alguna manera hacerme digno, tengo de alguna manera que obrar mis méritos, aunque sean parciales, para recibir el regalo. No. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no es de vosotros, es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9 o allá en Tito, capítulo 3, donde dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Verdad? Y así hemos visto diferentes textos al respecto. Eso ahí comenzamos, hermanos. Tratando de salvaguardar los conceptos de arrepentimiento y fe y limpiarlos de nuestra sobra porque estos dos conceptos son las dos manitos vacías para recibir la justicia de Dios en Cristo como un regalo. Y no podemos pagarlo, merecerlo, etc. Ahora, no se acaban los problemas. Los problemas proliferan porque el diablo es una máquina de asaltar el evangelio. Él no cesa en su ataque. Y debemos poder discernir su ataque. El ataque, aquello que es la base, el ancla de nuestra seguridad. ¿Verdad? Y cómo es que el enemigo lo quiere contaminar. Y aquí entonces venimos. Ya hemos visto entonces la tesis 1 y 3, arrepentimiento y fe. Venimos a la tesis número 2. Que trata con el tema del disipulado. Un tema muy favorito, un tema importante, un tema bueno. Pero un tema también mal usado, mal trabajado. Porque cuando hablamos de disipulado, correctamente decimos, bueno, es el seguir a Jesús. ¿Verdad? El discípulo es aquel que sigue a Jesús, sigue al maestro. Y ciertamente en nuestra vida, decíamos la semana pasada, de seguir a Jesús, van a haber demandas, costos, esfuerzos, sacrificios, rigores. Por ejemplo, ustedes hoy para llegar aquí, tuvieron que sacrificar algo. Número uno, su descanso. Se pueden haber quedado en casa descansando. Estoy seguro que la mayoría de nosotros estamos cansados por trabajo, por las labores del día. Se tuvieron que sobreponerse al cansancio. ¿Por qué? Porque querían seguir al maestro. Porque querían venir a escuchar de Jesús. Esas son, eso es parte del caminar en la vida de disipulado. Ahora, ¿son ustedes salvos por hacer eso? No. No. Alguien puede recibir el llamado en su vida de discípulo de irse al Medio Oriente a dar testimonio allá a costo de su vida. ¿Ok? Es un gran, es un gran sacrificio, alguien que hasta entrega su vida, como lo hemos visto en la vida de los misioneros. Ahora, ¿son salvos por entregar su vida? No. So, hay demandas, rigores y sacrificios y costos en la vida de un discípulo que no podemos confundir con el llamado del Evangelio o el contenido y el objeto de la predicación del Evangelio para salvación. Y es fácil, es decir, entiendo que se confunda porque Jesucristo viene predicando y explicando las demandas del reino. Sobre eso, vamos a tener una clase dedicada a eso. No lo vamos a tener hoy porque quiero dar unos versículos que tengo aquí introductorios en vez de ir ahí. Pero unas cosas que nos confunden en este tema es el oír a Jesús que alguien de pronto le pregunte qué debo hacer para heredar la vida eterna y que Cristo de pronto diga qué dice la ley y que los remita a la ley. Pero el Señor está haciendo algo y eso es lo que queremos discernir. Por eso es que la gente se conoce y entendemos y tenemos que tener paciencia porque es entendible cómo es que alguien aquí puede confundirse. Porque vemos que Cristo en su ministerio terrenal apuntó a la ley, predica la ley, predica los rigores, las demandas, las demandas del reino de Dios en justicia, en santidad, en perfección de vida. Porque esa es como luce las demandas de la vida del reino. Siempre nos pide las perfecciones de la ley de Dios. Ahora, Cristo lo hace porque Él viene a cumplir y a satisfacer las demandas de esa ley para salvarnos a nosotros que debajo de ella debemos entender que Dios la pide y la demanda, pero nosotros hemos fallado y nos quedamos cortos de ella. Cristo no va a dejar de pedirlas y de demandarlas, pero para llevarnos entonces al entendimiento de un arrepentimiento y una conversión que nos lleve a Él. que nos convierta de querer pagarle a Dios, obrar a Dios, justificarnos por nuestras obras y los contextos donde vemos estos pasajes precisamente y ustedes lo ven, vino uno que se quería justificar a sí mismo y le preguntó quién es mi prójimo, por ejemplo, para tomar un pasaje y otros que se justificaban a sí mismos y nos preciaban a otros, había uno orando en el templo así, ¿verdad? Y vino un joven rico y le pregunta a Jesús, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Y ahí tenemos ya un indicativo de lo que Jesús está haciendo, ¿verdad? Está tratando de poder confrontar a los hombres con las demandas del reino para que puedan entender lo que éste demanda, qué es lo que la ética, la obediencia de este reino demanda en términos de nuestros deberes delante de Dios y del prójimo para que al vernos desprovistos de esta justicia delante de Dios y debajo del pacto de Moisés de la ley donde Cristo entró en la historia, podamos entonces verlo a Él como el cumplimiento del pacto de la justicia de Dios, el reino de Dios personificado y cumplido en su persona y su obra y convertirnos entonces a Él de nuestras iniquidades y maldades bajo la ley. Convertirnos a Él reconociendo nuestros pecados y nuestra necesidad y viniendo a pedir de Él en arrepentimiento y fe el perdón de los pecados que Él ha proveído. Eso lo vamos a ver después con algunos pasajes. Una de las cosas que vamos a ver por ejemplo es como Pedro es el ejemplo de esos discípulos que quiere salvarse por su propio discipulado. ¿Verdad? Pedro cuando Él escucha las demandas cuando Cristo da las demandas dice yo yo lo voy a hacer y lo voy a hacer mejor que quién que todos estos aunque todos ellos te abandonen yo no te voy a abandonar y ciertamente ese es el ejemplo y se convierte en el ejemplo en los evangelios que Cristo toma para mostrar nuestro fallo no que los otros no hayan fallado porque vamos a ver en un pasado donde dice y todos me abandonaron me abandonarán pero Cristo no abandonó su misión Él es el discípulo de Dios Él es el reino de Dios en su persona se cumplen todas sus demandas Él es el Rey Él es el Profeta Él es el Sacerdote Él es el verdadero Israelita Él es el verdadero hombre sabio el verdadero hombre obediente el verdadero que se rinde en todas las demandas del reino de Dios para abrirnos las puertas por gracia a través de la fe a través de Él eso lo vamos a ver va a ser el contenido de una clase pero ahora vengamos algunos pasajes que nos ayuden a comenzar a hablar de este tema Marcos 1.15 Marcos 1.15 escuchamos allí una vez más este llamado de arrepentimiento y fe Marcos 1.14 y 15 dice después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado ¿en quién se ha acercado? Cristo Jesús que viene a su cumplimiento ¿verdad? arrepentidos y creed en el evangelio ese es el llamado a salvación arrepentidos y creed en el evangelio pero para hacer eso Cristo va a explicar las demandas del reino y después el evangelio del reino es que Cristo cumplió sus demandas a nuestro favor para que a través del arrepentimiento y la fe podamos salgar a Él y entrando a través de Él entrar en el reino a menos que me reciban como uno de estos niños no podrán entrar en el reino de Dios seguimos adelante miramos a a Hechos capítulo 3 ahí en Hechos vayamos a ver cómo después de su resurrección y ascension ¿cómo se dice? ascensión en Hechos 3 19 ¿cómo predicaron? ¿cómo predicaron sus discípulos? Hechos 3 comenzando en el 19 dice así así que arrepentíos y convertíos ¿para qué? para que sean borrados vuestros pecados el arrepentimiento y la conversión a Cristo en fe es la condición o el instrumento para que nuestros pecados sean borrados tú no puedes borrar tus pecados tu obediencia no borra tus pecados tu esfuerzo en cumplir la ley no es parte de la condición a cumplir a través de la cual borras tus pecados porque tus pecados tienen que ser borrados en su totalidad en su totalidad en la sangre del Cordero que nos lleva a lo que vimos la semana pasada en Juan el Bautista que era aquel eje entre los profetas y Cristo y Juan dijo entonces después de aquel bautismo para arrepentimiento preparando para la venida del Mesías para entregar al pueblo al Mesías bajo la convicción de sus pecados y la necesidad de limpieza y perdón eso se trataba ¿verdad? el ministerio de Juan pues entonces Juan lo ve y dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del monte yo he bautizado con agua pero él los bautizará en fuego con el Espíritu de Dios en él seréis purificados en él vuestros pecados serán borrados sigue diciendo este pasaje para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio ¿verdad? el refrigerio la paz el descanso el contentamiento el gozo que podemos encontrar cuando nuestros pecados son perdonados ese es el refrigerio ¿verdad? del cual hablamos esa es esa es la paz del creyente la fuerza el objeto de la fe del creyente el resultado de esta reconciliación con Dios versículo 20 y él envía a Jesucristo que fue antes anunciado hablando ahora del final escatológico ¿verdad? arrepentidos y convertidos para que finalmente cuando todos se conviertan ¿verdad? venga entonces el Señor Jesús cuando el evangelio sea predicado y todos todos los de Israel que van a ser convertidos y de los gentiles entonces él envía a Jesucristo de regreso de vuelta ¿verdad? ahí está hablando en este pasaje acerca de eso a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo porque Moisés dijo a los padres el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí a él oiréis en todas las cosas que os hablen y toda alma que no oiga que el profeta será desarraigada del pueblo y todos los profetas desde Samuel en adelante cuantos han hablado también han anunciado estos días ¿cuáles son estos días? los días de Jesucristo por eso es que al predicar la palabra de Dios tiene que dar testimonio de Cristo porque de eso anunciaban los profetas de eso anunciaba Moisés donde aquí están diciendo los apóstoles habló y mencionó acerca de un profeta mayor que él apuntaba y eso Cristo también lo dice la ley los profetas y los escritos verdad testificaban y apuntaban a mí dice sigue diciendo vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres y a que pacto lo lleva ahora diciendo a Abraham se fijan al pacto de Abraham aquel pacto que tenía como objeto la promesa de bendición al pueblo y a todas las naciones a través de quien de la simiente la simiente siendo quien Jesucristo hechos 4 25 vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo Abraham en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra a vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su hijo lo envió para que os bendije a fin de que cada uno se convierta de su maldad este es el arrepentimiento y la fe nos convertimos de nuestras maldades de nuestros pecados volteándonos a Jesús como el cumplimiento de todo lo que los profetas y la palabra han hablado para salvar a un pueblo sigue diciendo vayamos ahora a hechos 16 hechos 16 discúlpame antes de hechos 16 había uno que quiero mencionarle que es hechos 13 hechos 13 versículo 38 y 39 hechos 13 versículo 38 dice sabed pues esto varones hermanos que por medio de él de Cristo se os anuncia perdón de pecados y de y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado en él es justificado todo aquel que obra la ley de Moisés todo aquel que cree en él es justificado todo lo que no pudiste ser justificado en la ley de Moisés es justificado es absuelto es perdonado es declarado justo todo aquel que cree en él ok de esta manera entonces nos damos cuenta por la predicación de la ley de Moisés nuestros pecados y que no podemos ser justificados por ella para ser llevados a donde a Cristo Jesús en quien somos aceptos y justificados vamos ahora a Hechos a 16 30 y 31 dice y sacándolos este es el carcelero de Filipos y sacándolos les dijo señores que debo hacer para ser salvo ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa ahí está la simpleza de este llamado del Evangelio a creer en aquel a través del cual este es Hechos 16 30 y 31 Hechos 16 30 y 31 vayamos ahora vayamos a ver a ver donde estoy aquí Juan capítulo 8 Juan capítulo 8 versículos 10 a ver vamos a pasar eso eso no lo vamos a tomar para ahorrar tiempo aquí quería llevarlos finalmente a Mateo 28 Mateo 28 Mateo 28 Mateo 28 al final allí la gran comisión Mateo 28 19 y 20 Mateo 28 19 y 20 dice por tanto id y haced discípulos como se hace un discípulo como se hace un discípulo dice ir a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo bautizándolos implica hablar a las personas que el Evangelio porque lo vas a bautizar en el nombre de quien de Cristo Jesús del Padre del Hijo del Espíritu Santo la obra que Dios ha realizado en Cristo Jesús que es el Evangelio la promesa de salvación el bautismo no es una obra que tú realizas para convertirte en un discípulo sino es la señal de la promesa dada para ser creída entre el pueblo y de esa manera te conviertes en un discípulo creyendo volteándote a Jesús a la promesa de Dios en Cristo Jesús señalizada sellada en el bautismo en uno de los sacramentos de nuestra fe señalizada sellada allí en ese bautismo y ahora continúa diciendo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo hay que enseñar todas las demandas verdad que Cristo sus mandamientos los mandamientos de la ley etc claro que sí pero estos son enseñanzas e instrucciones para discípulos que se han convertido en discípulos a través de que de la fe no se han convertido en discípulos realizando las obras de un discípulo se han convertido en discípulos creyendo en Cristo Jesús verdad creyendo en el evangelio y ciertamente el discípulo comienza a manifestar la vida del reino en él y las obras de un discípulo en él pero esas no son las condiciones una vez más para ser aceptados y reconciliados con Dios lo cual las personas la quieren poner en el arrepentimiento o en la fe o en el discipulado o aquí o donde quiera que haya un clavito ahí las personas quieren poner las obras porque así trabajamos nacemos con ese esa inclinación de hacer de hacer para validarme de una manera incorrecta y vamos a ver verdad esto tiene que ver con poder entonces definir como es que somos que nacemos de nuevo que que venimos a esta salvación estamos diciendo que no es por hacer sino es por creer toda toda la vida porque se nos vuelve esto tan difícil porque en la vida verdad por lo general lo que reconocemos es haz para que ganes una recompensa esfuérzate en la escuela para que ganes una recompensa esfuérzate en el trabajo para que ganes un salario si vas a tomar un deporte esfuérzate practica para que seas un buen deportista si vas a ser músico esfuérzate practica para que seas un buen músico es muy fácil decir esfuérzate practica las obras del cristiano para que seas un cristiano pero no funciona así eso es filosofía griega así por ejemplo Aristóteles enseñaba eso que es a través de hacer actos buenos y virtuosos que uno se convierte en una persona virtuosa y buena pero ese no es el cristianismo el cristianismo es que Dios nos enseña y nos desabusa de la noción de que somos buenos para delante de su santidad y su justicia danos el conocimiento y la convicción de pecado para que volteándonos a Cristo en arrepentimiento y fe Él nos pronuncia ahora santos justos amados y perdonados y ese mensaje esa anunciación esa comunicación de la gracia de Dios entonces tiene un impacto en nuestras vidas y nos empieza a cambiar nos empieza a transformar no para llegar a ser un cristiano sino nos transforma porque nos dice que somos ahora ya en Él en Cristo unidos a Él nos da una nueva identidad nos transforma por el poder de la identidad del amor de los cual también quizás tenemos quizás ejemplos en la realidad en la vida no sé si pueden pensar en algún ejemplo así verdad pero no sé cuando un padre nos dice tú eres mi hijo nos habla con el llamado de una identidad no importa lo que tú seas tú siempre vas a ser mi hijo yo te amo eso tiene un impacto en la vida de alguien porque no nos está llamando necesariamente a hacer nada sino nos está arraigando en una identidad en una identidad eso es el poder del amor el poder de esa identidad que nos es puesta en nuestra conciencia que no podemos ir primero al cambio ni a nuestras obras ni a nuestros sentimientos ni a nuestras circunstancias sino el poder ver la reclamación de Cristo del Padre por nosotros en Cristo Jesús como pecadores y poder aferrarnos a esa palabra de promesa Cristo dice si tú vienes a mí yo no te echo fuera y vienes a él como pecador como un necesitado de su perdón los que no tienen fe no van a Cristo punto no van a Cristo disfrutan el pecado y no no tienen confianza en Cristo no tienen confianza en Cristo no tienen esa no estamos hablando de de una porque esto admite de grados esto admite de grados de confianza de crecimiento de seguridad admite de grados y de crecimiento pero en el más pequeñito de los creyentes hay ya una chispita de confianza y de persuasión que oímos esa vocecita por muy que me dice eres mío yo te amo me perteneces esa esa llamita como dice el pabilumiante tú no apagarás the Bruce reed you will not break right the smoking wick you will not put out la rama quebrada no vas a la caña quebrada no vas a romper es porque allí donde está y esa fe ha nacido por muy pequeña que sea el señor nos comienza a reclamar con la identidad de hijos amados y eso eso es el énfasis verdad que queremos hacer y que hacemos en nuestra iglesia porque es bíblico porque es bíblico queremos sabemos que eso es la fuente y el poder como Milder daba testimonio de cambios de principios de cambios de transformación de luchas de levantarnos una y otra vez de luchar con el fango con la maldad de nuestra carne el pecado que está allí pegado a nuestros miembros pero continuar una y otra vez levantándonos sobre la base de la misericordia de Dios verdad vamos hermanos a mirar ahora ya moviéndonos un poquito a la tesis cuatro vamos porque están relacionadas verdad estamos poniendo si se fijan pusimos al lado de la otra la uno y la tres que es arrepentimiento y fe y ahora estamos poniendo al lado una de la otra la dos y la cuatro que es discipulado verdad no salvo por las demandas de seguir a Cristo sino por el evangelio y ahora vamos en la cuatro a ver que habla el llamado del evangelio cual es el contenido del evangelio y hay un resumen muy claro en primera de corintios capítulo 15 primera de corintios capítulo 15 primera de corintios 15 versículos uno al cuatro ahí en primera de corintios 15 versículo uno al cuatro dice primera de corintios 15 comenzando en el uno además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado que cosa es predicar el evangelio cual es el contenido del evangelio versículo uno del quince el cual también recibisteis en el cual también perseveráis si se fijan entramos en la fe recibiendo este evangelio y caminamos en la fe perseverando en este evangelio verdad primera de corintios 15 vamos al dos ahora primera de corintios 15 primera al dos primera de corintios 15 versículo dos por bajito para yo poder por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si no creísteis en vano la palabra que os he predicado es la palabra del evangelio el que no retenga el evangelio y lo pierda por el camino es porque nunca creyó verdad como dice después primera de juan se fueron de nosotros porque no eran de nosotros ciertamente pueden caminar en la iglesia visible muchos pero en algún momento se voltean dejan de caminar abandonan la fe verdad porque creyeron dice en vano es decir no fue una verdadera creencia una verdadera confianza en Cristo Jesús verdad versículo tres ahora nos enuncia articula el contenido del evangelio dice porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras con que tiene que ver el contenido del evangelio con la persona y la obra de Cristo nosotros somos reconciliados con Dios poniendo nuestra confianza creyendo en el reporte bueno de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús por nosotros que es lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús por nosotros envió a Jesucristo Cristo es el rey el ungido el Mesías prometido Dios encarnado que viene a que a morir por nuestros pecados a morir por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado verdaderamente murió no como dicen los gnósticos que de alguna manera el espíritu se le fue antes de que lo crucificaran verdad ya sabemos que en ese tiempo están habiendo herejías que se desvían de la verdadera encarnación la naturaleza humana de Cristo allí unidas a la divina en una persona para morir verdaderamente por nuestros pecados o ese sepultado murió pero resucitó al tercer día conforme a las escrituras el evangelio que quiere decir evangelio eu eu angelion buena noticia buen reporte ok por ejemplo que cosa no sería tratar de hacer ilustraciones de la vida una no buena una noticia pero que no es buena es que de pronto usted oye en el televisor viene un huracán tienen que evacuar eso es una noticia pero que no es una buena noticia verdad nos está diciendo que tenemos que hacer algo porque hay un peligro inminente etc una buena noticia bueno puede ser una desgracia también pero la gente se alegran cuando ganan la lotería te ganaste la lotería verdad eso no es un buen ejemplo ahí exacto quitaron los impuestos eliminaron la IRS tremenda noticia verdad ahora el contexto de este buen reporte es que el pueblo estaba bajo asedio de un enemigo y había salido verdad a defender en contra del enemigo el enemigo había sido encontrado en la batalla y había sido derrotado fuera de las puertas verdad salieron allí el ejército a encontrar al enemigo imagínense uno está esperando el reporte quien vendrá por las puertas o vendrán nuestros ejércitos o vendrá el enemigo a avasallarnos y a esclavizarnos y que de pronto viene alguien corriendo y dice victoria victoria hemos vencido verdad en un reporte bueno de victoria ese es el evangelio el evangelio es el buen reporte de que el enemigo ha sido vencido y ha sido vencido por la persona y la obra de Jesús ha sido vencido porque él en carne el hijo de Dios en carne murió por nuestros pecados vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir y murió la muerte que debemos morir bajo la paga del pecado bajo la ley fue sepultado y resucitó conforme a las escrituras ha cumplido el plan de Dios de redención si se fijan entonces el evangelio tiene un sujeto y un sujeto solamente y es Cristo Jesús no solamente tiene un sujeto que es Cristo Jesús es decir cuando ustedes oigan alguien predicar pueden pueden hacerse este examen quien es el sujeto de las oraciones aquí de quien se está hablando en esta predicación una predicación cristocéntrica va a hablar de Cristo pero no paren ahí porque hay que hacer otra pregunta ok la otra pregunta es quien está realizando los verbos porque a veces se habla de Cristo y se menciona a Cristo en el sermón pero Cristo no es el centro otra pregunta es quien está realizando la acción de los verbos por ejemplo quien es aquí el que el que vive el que muere el que sepultado el que resucita Cristo Jesús Cristo Jesús los verbos los realiza quien la persona de Cristo Cristo se encarna Cristo vive Cristo obedece Cristo se deleita en la ley Cristo obedece al Padre Cristo se se entrega por la iglesia Cristo ama Cristo cumple quien está realizando los verbos Cristo y la otra pregunta es que tipo de verbos son son los que les acabo de decir o son para nuestra mejor vida ahora para alentarnos inspirarnos que verbos son que tipo de verbos que acciones son las que describen son verbos que describen las acciones redentoras del Salvador si cristocéntrico verbos que describen las acciones redentoras o verbos que dicen Cristo te va a ayudar en la tormenta está bien y que quiere decir eso Cristo te va a proveer un buen trabajo Cristo va a sanar tus enfermedades se fija como puedes hablar de Cristo Cristo puede estar haciendo los verbos pero los verbos están desenfocados porque no son los verbos de que de las acciones redentoras de Dios en Cristo Jesús que encapsulan describen y nos dan la narrativa y la historia del Evangelio a través de la cual somos salvos y es el objeto de la fe y es el mensaje que causa fe la fe viene por oír la palabra de Cristo Cristo el sujeto los verbos lo hace y los verbos son sus acciones redentoras el oír ese mensaje salva el oír ese mensaje santifica el oír ese mensaje fortalece la fe el oír ese mensaje nos ayuda a perseverar cuando algo de eso es aflojado cambiado resquebrajado pues empieza a resquebrajar lo que Dios nos ha encomendado hacer y como ha vencido al mundo ha vencido al mundo a través de su muerte y de su resurrección eso siempre lo llevamos verdad a esas a esas verdades este es el contenido del evangelio hermanos se fijan entonces esta es al creer este buen reporte al voltearnos de nuestros pecados a esta obra de Cristo por nuestros pecados en arrepentimiento y fe somos salvos nos convertimos en discípulos de Dios este es el llamado del evangelio verdad vamos a ver que dice a ver el próximo es Juan 5 24 y vamos a terminar en 5 minutos Juan 5 Juan 5 24 Juan 5 24 5 10 minutos más 5 24 dice si de cierto de cierto digo el que oye mi palabra cual es la palabra que escuchamos la palabra de Cristo la palabra que tiene que ver con estas acciones redentoras el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación más ha pasado de muerte a vida al creer la palabra la palabra que es el objeto de nuestra fe y arrepentimiento no es el llamado a hacer una obediencia de la ley es el llamado a oír la palabra de Cristo y creer y confiar en su obra redentora ok que dice vamos a ver que dice Efesios 1 13 Efesios 1 13 Efesios 1 13 dice en el también vosotros habiendo oído la palabra de verdad cual es la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación toda la biblia testifica de este evangelio de la obra redentora de Dios en Cristo Jesús el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él ¿se fijan? fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa esa es la palabra de verdad la palabra de verdad que predicamos involucra ciertamente en diferentes momentos y pasajes como vamos a ver después las demandas de la ley las demandas del reino etcétera etcétera pero todas estas nos son dadas para conocer la ley de Dios y su voluntad y conociéndola a traer convicción de pecado llevarnos a Jesucristo donde entonces en él pedimos perdón y la renovación para vivir conforme a esas demandas eso siempre nos lleva la palabra ¿a dónde? a Cristo Jesús dice entonces vayamos a Juan 3 Juan 3 14 16 Juan 3 14 al 16 Juan 3 14 al 16 y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna esta es verdad la proclamación del evangelio en diferentes variaciones verdad es la persona de Cristo encarnado como el Mesías prometido para la vida santa y justa que se ofrece en sacrificio muere y es sepultado y es resucitado para nuestra salvación ese es el evangelio que dice Efesios a Efesios ahora Efesios 2 10 2 10 Efesios 2 10 una vez que hemos oído esta palabra del evangelio hermanos y hemos así sido salvos a través de la fe y sellado con el espíritu que nos llama Dios a través de Jesús siempre dice porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras somos hechuras suyas somos constituidos discípulos a través de la fe el Señor nos constituye nos crea como discípulos a través de la fe que es Efesios 2 8 y 9 pero una vez hechos así constituidos discípulos somos creación suya para buenas obras resultado el fruto la consecuencia la vida que debe caracterizar ya lo leímos ya Juan 2 te decía ya es la vida que debe caracterizar y a la cual somos llamados como hijos del reino como discípulos de Cristo y del reino de Dios somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano que dice Juan 15 Juan 15 8 Juan 15 8 Juan 15 8 dice en esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos de esta manera llevando los frutos de discípulos nos manifestamos delante del mundo glorificando a Dios verdad como es que podemos llevar estos frutos y manifestarnos así en el mundo como sus discípulos si van arriba en Juan 15 dice versículo 3 ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado que palabra ha hablado Jesús la palabra de su evangelio la palabra de Dios en Cristo Jesús de esta persona y esta obra a nuestro favor ya vosotros estáis limpios se fijan porque Cristo ha hablado la palabra y la palabra ha producido que fe en el ya estáis limpios verdad lo que necesitan ahora es a través de esa limpieza llevar muchos frutos verdad y mostrarse así nuestros discípulos ser discípulos de el versículo 4 permaneced en mi y yo en vosotros se fijan como permanecemos en el y el en nosotros a través de la fe esa unión orgánica vital que tenemos con Cristo Jesús a través de la fe mediada a nosotros por la palabra de su evangelio unidos a Cristo Jesús por la fe justificados en Cristo Jesús somos limpios nuestros pecados han sido borrados han sido quitados verdad y así permaneciendo en él llevamos frutos porque por nosotros mismos no podemos llevarlo nadie puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí como permanecemos en él a través de la fe confiando en la palabra de su evangelio vamos a leer uno más aquí en Tito capítulo 2 Tito capítulo 2 versículo 11 al 14 Tito capítulo 2 versículo 11 al 14 dice Tito capítulo 2 comenzando en el 11 dice porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres cuál es la gracia de Dios que se ha manifestado hermanos cuál es la gracia de Dios que se ha manifestado Cristo Jesús el mensaje del evangelio que Dios estaba en Cristo Jesús proveyendo la expiación para salvar a los pecadores que Dios estaba en Cristo Jesús no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados 2 Corintios 5 y nos ruega entonces a través de él reconciliados con Dios esa es la gracia de Dios la gracia de Dios es el atributo el carácter de Dios de misericordia y de perdón donde a través de Cristo y satisfaciendo su justicia en él le ofrece el perdón de Dios su perdón y la justicia al pecador esa gracia no se enseña pero esa gracia hay que predicarla si la asumimos si no la predicamos si no la enseñamos si no predicamos a Cristo a este crucificado nadie es transformado el error que ha hecho la lección evangélica es en asumir esta gracia o en confundir esta gracia con nuestras obras el mezclar la ley y el evangelio y no es la gracia tiene que ser identificada como lo que es es el mensaje de salvación para los hombres en Cristo Jesús nuestra reconciliación con Dios sin las obras por medio de la gracia el buen reporte en Cristo Jesús sin las obras para salvación de pecadores y esta gracia entonces nos enseña nos enseña que versículo 12 enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente porque voy a renunciar yo a la impiedad y a los deseos mundanos porque le pertenezco porque he sido perdonado porque me ha limpiado porque comienza a dar testimonio a mi espíritu de que ya yo no soy del mundo tengo los deseos de la carne igual las inclinaciones iguales pero mirando a Cristo Jesús hay una reclamación una voz de Dios que me identifica ya no con el mundo sino como un hijo de Dios como un hijo de Dios me identifica como un hijo de Dios y empieza a hablarme la paz de un hijo de Dios en otras palabras empieza a ministrar a mi vida el gozo de su perdón de su comunión hay gozo hay descanso en el perdón en la comunión de Cristo hay descanso de que del pecado el pecado el pecado es cansoso por eso es que dice que no hay descanso para el malvado no hay descanso no descansa porque el malvado está siempre tratando de obrar sus propios recursos y que cansón es eso que tú tengas siempre que estarte tratando de salvar a ti mismo y esto tiene esto son cosas prácticas también hermanos es decir que es lo que él hace el hombre que no conoce la gracia y la misericordia de Dios no encuentra descanso a su alma en Cristo donde es que encuentra algún modo de descanso de satisfacción o de deleite donde es donde único lo encuentra el que no conoce a Cristo haciendo y de una manera más particular que cosa es ese hacer fuera de Cristo pecado obras fuera de fe que son que todo es pecado ya sean las obras como conocemos son las obras de la carne las obras de la carne es pecado y las obras de la carne las estamos haciendo hermanos como resultado de no descansar en Cristo Jesús y esto tiene implicaciones hermanos existenciales prácticas vamos a decir psicológicas sería hablando de la buena psicología de Dios del alma el alma que el alma que no encuentra descanso en Cristo es el alma que va a buscar una satisfacción en otro lado tiene que validar su yo de otra manera tiene que validar su yo a través de ser mujeriego tiene que validar su yo en la identidad de hombre y las conquistas amorosas por ejemplo tiene que validar su yo a través del dinero del estatus económico tiene que validar su yo a través de la religión y de su dignidad y de su santidad inclusive es decir fuera de Cristo están estas otras identidades que son identidades idolátricas de ídolos que están basadas en algo que yo hago ya sea de derecha o de izquierda pudiéramos decir ya sea de derecha por la religión yo hago esto yo soy un buen religioso yo soy un buen cristiano yo hago todas estas cosas por lo tanto esto me da paz me da satisfacción me eleva o de izquierda yo soy un rebelde sin causa yo soy un mujeriego y hago lo que me da la gana y tengo mucho dinero yo soy un salvaje ¿verdad? idolatría Dios nos llama de todas estas identidades nos llama a unión a Cristo a través de la fe donde ahora venimos a encontrar un descanso reconocer número uno la carga de nuestros pecados venir a mí los que estáis trabajados y cargados porque empezamos cuando el Espíritu Santo nos ilumina somos golpeados allí con la carga de nuestros pecados entonces esto no es un mero hermano simplemente notitia o ascensos es algo que verdaderamente impacta nuestro ser con una realidad que es que hemos vivido viene ahora como algo real para mí ahora digo caramba yo he estado cargado trabajado trabajando para mí mismo y para yo elevarme dame un sentido yo de de bienestar de bien de alegría o de seguridad y todo esto es falso Cristo compró mi redención eterna y una herencia incorruptible oh gracias señor gracias señor empieza esto a ministrar una que es un descanso esta es la parte existencial verdad subjetiva que el evangelio ministra una paz esa paz del evangelio lleva y produce otros frutos ¿por qué? porque en esa paz que la experimentamos y la tenemos mirando al perdón de nuestros pecados y a su amor en Cristo Jesús nosotros podemos entregarnos a servir a Dios y a servir al prójimo pero cuando nosotros quitamos los ojos de Jesús y se nos oscurece esta identidad esta seguridad esta ancla de mi vida lo vamos automáticamente a poner en otro lado y vamos a perseguir ese otro objeto ese otro Dios y nuestro corazón está lleno de esos ídolos y entonces al perseguirlo nuestra alma no encuentra satisfacción es un espejismo y entonces ahí nos arrepentimos decimos ups ¿qué estoy haciendo esto? estoy persiguiendo otra vez los ídolos de mi corazón Cristo murió por mí yo le pertenezco ya soy amado en él estoy seguro todo va a estar bien soy perdonado no importa lo que digan de mí no importa lo que me falte que me falta dinero ya no soy el rey casanova de las mujeres no soy el king de no sé qué cosa no soy el deportista famoso no soy el artista famoso yo no sé cuántas cosas pero todo está bien porque Cristo es por mí Cristo es por mí a mi favor en este rinconcito aquí hermanos ¿sabes cuántos cuántas historias he visto de personas que han pasado por ese caminar y Cristo los ha llevado y allí en un rinconcito ellos y Cristo han encontrado su paz su descanso no quiere decir que no que cesen las luchas ni las tentaciones ni siquiera las caídas pero ciertamente en la medida que permanecemos en él a través de la fe podemos llevar muchos frutos y estos son los frutos de un discípulo que camina creciendo a través de los medios de gracia que nos comunican esta gracia que nos enseña a vivir sobria justa y piadosamente en este mundo aguardando porque fíjense donde está nuestra esperanza aguardando la esperanza versículo 13 bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos liberarnos de toda iniquidad ya no tenemos que ser esclavos a ellas somos esclavos a ellas en la medida en que seamos engañados en la medida en que perdamos la realidad de nuestra unión con Cristo y de la gracia en la cual hemos sido liberados nos engaña y vivimos como esclavos pero no lo somos somos hijos lo que tenemos es que arrepentirnos una vez más por medio de la fe y ver nuestra posición en él y nuestra identidad en él porque él nos redimió de toda iniquidad y para purificar para así un pueblo propio celoso de buenas obras que es un pueblo propio de él de él la identidad una vez más celoso entonces de buenas obras a través de las cuales manifestamos nuestro amor a Dios nuestra respuesta de gratitud de asombro de adoración y nuestra respuesta también de servicio a nuestro prójimo y ahí se resume hermanos verdad estas verdades del evangelio y de nuestra vida de discipulado como seguidores de Cristo alguna pregunta vamos a ver